Ya no están en kinder, déjense de jaladas A ver tú, cuatro ojos Quita esa cara de idiota y vete al cuarto de audiovisuales por una tele ¿Yo? Sí, tú ¿Ves otro cuatro ojos con cara de idiota aquí? ¡Órale! Me llamo Ezequiel Alcántara, voy a ser su maestro sustituto Y no solo tengo la cara de ojete Soy un ojete Así que si no quieren pedos conmigo, se me callan y se me sientan, ¿ok? Sí A ver tú, pepa a ti Dame tu cuaderno Y ya bájale la tragadera, ¿eh? Que el paso que vas, te vas a morir, virgen Ok Me van a apuntar aquí su película favorita Y luego a ver cómo le hacen para que tengamos una película para ver cada hora de la clase Y originales, por favor, ¿eh? Me cagan las películas, pirata Y al que me traiga Bambi le parto su madre ¿Dónde están los demás? En el patio, creo ¿Por qué? ¿Qué empezó la clase? ¿Qué quiere este pendejo? ¡Te la chingada! No mames, no mames Este tipo está loco No mames, no mames, no mames Lleva siendo hora de que entiendan quién manda aquí ¿Y ahora qué? No hicimos la tarea Eso me vale madre Este es el trato Ustedes son el grupo más pendejo de toda la escuela Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe Así que yo puedo hacer lo que se me antoje Y ahorita se me antoja el silencio Así que se me callan y no se mueven hasta que suene la campana ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Perdona, ¿tienes gis? Sí, ahí agarra Sequi Una de tus alumnas está llorando Ah, sí, perdón Mónica ¿Sí? Yo era más bajita Pero parecen traumatizados ¿Qué es eso que tienen en la cara? Estaban pintando con los dedos No tienes nada que hacer tú Tus marionetas con calcetines o algo Sí, sí, sí Ríanse de sus propios chistes Necesitas terapia, de veras Perdón Este comportamiento no fue apropiado de mi parte ¿Alguien pidió pizza? Llegó la pizza Diez pesos por piocha De volada ¿Qué? Sí ¿Traes dinero? No Arre pues ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.